Yo sé que el tema que estamos tratando es bien interesante, ¿verdad? Los demonios. Para el que está por primera vez, pues, siente algo raro el tema. Bueno, ya hablamos de, aunque no agotamos el origen, la evidencia de los demonios, la relación con el hombre, lo que ya hablamos la vez pasada. Entonces ahora vamos a desembocar y estudiar, no repetir lo que vimos ya, sino la manera de actuar y la forma de liberarnos de ellos. O sea, vamos a hablar de liberación demoníaca. La vez anterior hablamos de los demonios en sí, su naturaleza, su número, su edad, si usted quiere, y todo eso. Pero ahora vamos a hablar de la manera como actúan y la forma como podemos liberarnos. Es un dato muy curioso, y no debe ser casual, que en el Antiguo Testamento no se hace mucho énfasis en los demonios. Si no fue hasta que Cristo personalmente vino a la tierra, que tomó a cargo, con su cuerpo físico, la liberación demoníaca. Y si usted tiene la curiosidad de ver, analizar, va a notar que hasta que Cristo empezó a ministrar, y eso que fue después del bautismo, antes del bautismo no habló nada de eso, ni hizo nada sobre eso, ya debería haber habido bastantes endemoniados, pero fue a raíz del bautismo. Lo que quiere decir que el Señor nos da una relación más directa con los demonios, para echarlos, por supuesto, para oponernos, a partir del bautismo con el Espíritu. Note bien que el Señor antes del Jordán, no tiene que ver nada con demonios. ¿Verdad? Pero a partir del Jordán, del ungimiento, lo primero que tiene que ver es con esos espíritus. Y precisamente atacó al jefe, al jefe máximo en el desierto. Moisés, es el tipo, la figura, del Moisés. Moisés que está en medio de Egipto, por un tiempo de preparación en la corte, no tiene que ver nada con los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. Pero cuando sale a ministrar, Moisés, lo primero que hace, lo primero que le sale al paso, es un egipcio, que estaba atacando, que estaba batuleando a un israelito. Fíjese que no es casual, ¿verdad? Porque es tipo de Cristo. Entonces, el primer encuentro es con el enemigo. Y ahí Moisés, cuando sale de la corte, y se baja hacia el pueblo, libera al hebreo, del egipcio. ¿Verdad? ¿O no? Lo libera, mató al egipcio. Fue hasta después de ese acto de liberación, que quiso mediar entre hebreos, y lo rechazaron. Para que fuera la figura completa, el pueblo suyo lo rechazó. Y fue a raíz del rechazamiento de su pueblo, de sus hermanos, que se tuvo que ir de Egipto. Esa es la primera venida de Cristo, ¿verdad? Vino a luchar y a vencer al enemigo. Todo vino. Y entonces el Señor, paralelo a esto, no bajó de la corte terrena, sino de la corte celestial. La pura gloria. El Señor, bajó, fue preparado, ungido, y entonces al primero que encuentra es al egipcio de los egipcios. Y lo bate, y lo vence. Y fue a partir del vencimiento, de la derrota, del jefe de los demonios, que entonces el Señor inmediatamente entró al ministerio de liberación. Empezó a echar fuera demonios y empezó a mandar a los discípulos que echaran fuera demonios. Pero antes de eso, no había liberación en el estricto sentido de la palabra. Claro, por ahí se rumora, en los evangelios se dice, que cuando acusaron al Señor de que Él estaba liberando por acuerdo, pacto con Satanás, entonces dice, y vuestros discípulos, vuestros hijos, ¿por quién es que lo echan a Satanás? Entonces eso da la idea que había como intento de liberación antes de Cristo, antes de que Cristo ministrara. Pero la verdadera liberación empezó cuando el cuerpo de Cristo físico empieza a trabajar para edificar, para juntar el material y para trabajar la iglesia del Señor, para hacer el material que iba a formar más tarde la iglesia. Entonces el enemigo salió al paso y empieza el Señor a echar fuera los demonios. Y luego manda a los discípulos a que lo hagan. Si sólo quedaran en los evangelios las notas hechas fuera demonios, salen enfermos, etcétera, les doy poder contra los demonios. Si sólo tuviéramos evangelios, entonces nosotros pensaríamos que eso fue a los apóstoles. Pero luego después lo dice a todos los que creen al final de los evangelios. Cuando dice los que creen o los que crean les seguirán las señales de echar fuera demonios en mi nombre. Eso ya no es sólo para los apóstoles. Eso va dirigido a la iglesia. Ya cuando vemos la iglesia funcionando en el libro de los hechos, ahí vemos a los hermanos de la iglesia echando fuera demonios. Ahí los vemos realizando la misma tarea, la misma labor que Cristo realizó. Ahora, tenemos que entrar en algunos detalles previos a hablar sobre los demonios en la liberación demoníaca. Primero vamos a hablar a quienes poseen los demonios. Tenemos que saber, hermano, que en el mundo, por alguna razón extraña que no conocemos, de toda la gente que hay en el mundo, hay gente proclive a los demonios. Y hay gente como que tiene algún bálsamo repelente a los demonios. Y usted ve que hay gente que una vez pasó por frente a un centro espiritista y resultó endemoniado. Y hay gente que se mantiene en los centros espiritistas y no resulta endemoniado. Hay gente que peca hasta que le da la gana, hermano, y no resulta endemoniado. Y hay gente que resulta endemoniado. Ahora, ¿a quiénes preserva y a quiénes no? El Señor. Acuérdense que hay una presencia ahí, un conocimiento previo. Pero lo que sí es verdad es que el Señor ha mandado que nosotros echemos fuera demonios y hay que pensar en los predestinados. Por ejemplo, en el mundo, eso ya lo dijimos y no viene al caso explicarlo. De todos los que están ahí, unos son escogidos para ser salvos, otros no son tocados para eso. Pero muchos de ellos, mientras están en el mundo, resultaron endemoniados. no están todavía en Cristo, pero están en la lista. Entonces, el Señor nos manda a que a esa gente hay que echarle fuera demonios. Claro, no dice echa fuera demonios solo a los predestinados, pero nos manda echar fuera demonios. Pero, dígese usted bien, habrá gente que esté endemoniada, pero que no está en la lista de predestinados. Diríamos, claro, también ellos a veces son liberados. Son liberados. Es esa gente que es liberada, pero que no se salva. Es esa gente que le echan fuera demonios y solo se quedó en eso. Le echaron fuera a los demonios, pero no aceptó a Cristo, no recibió al Señor. Porque ser liberado no quiere decir que recibieron ya al Señor. pero hay gente que es liberada y luego recibe. Ese se salvó por haber recibido al Señor, pero lo prepararon. El Espíritu Santo avisó que había que quitar esos estorbos para que llegara al conocimiento del Señor. Porque, ¿cuál sería la razón, hermano, de echarle fuera demonios a uno que se va a perder? Eso sería solo limpiarlo un ratito como quitarle el lodo a la marranita que se está revolcando en el cieno. Se le quita el lodo y se le da una buena bañada, una buena jaboneada, ¿verdad? Hasta le ponen una sumoña. Pero al ratito que moñan y que da, al ratito está igual que antes, ¿verdad? No valdría la pena estar echando fuera demonios de gente que no va a ser colocada en la salvación. Ahora bien, nosotros no sabemos quiénes están en la lista. Por eso es que vamos y estamos buscando, pero usted note que aquí se impone el discernimiento. No es andar buscando a ver dónde hay demonios, a ver dónde hay, a ver dónde hay. No. Hay un discernimiento, hay una dirección, hay una objetividad. Ahora bien, ¿qué es lo que poseen los demonios? ¿El cuerpo? ¿El alma de las personas? ¿El espíritu de las personas? ¿Qué es lo que poseen? ¿Usted se recuerda que Job, cuando fue entregado a ser tocado por Satanás, no le tocaron ni el alma ni el espíritu? Solo les fue entregado el cuerpo y Satanás ahí sarandió el cuerpo, enfermó el cuerpo y todo eso. Entonces vamos a ver aquí con la figura del tabernáculo. La figura del tabernáculo es la figura del cuerpo. Tabernáculo. Aquí está el atrio, es el cuerpo. Aquí está el alma y aquí está el espíritu. Lugar santo, lugar, el cuerpo, perdón, el cuerpo es aquí, cuerpo, alma y espíritu. Aquí es atrio, lugar santo, lugar santísimo. Muy bien, entonces, cuando una persona, lo único que se ha quedado para ser trillado, para ser hollado, es el atrio. O sea, el cuerpo, esto es lo que puede ser, puede ser hollado. el alma y el espíritu no puede ser tomado, en este caso. Pero resulta que, digamos, una persona endemoniada, una persona que ha sido tomada por demonios, también el demonio dentro de la posesión que tiene, o desde la posesión y desde la posición que asume, bombardea la mente, que es parte del alma. o sea, que esto es como una trinchera, desde donde quiere, quiere, quiere coger el alma y quiere invadir el espíritu, pero, pero no, como no los puede poseer, ¿verdad? un espíritu inmundo no puede poseer lo espiritual de la persona. Entonces, la asedia, y es así como nosotros tenemos que, es difícil localizar dónde está la posesión, pero evidentemente pues está en el estuche, ¿verdad? En el cuerpo. Posee el cuerpo. Así como también cuando no posee, sino que solamente desde afuera, liga y asedia, etcétera, o enferma a una persona, está tocando la parte externa, pero cuando se mete en la parte interna a tocar los puntos claves de la persona, se llega a pensar en las posesiones, no niegas. Ahora, cuando una persona es invadida totalmente, y si se degrada, porque usted sabe que en una persona impía, estamos hablando del impío aquí, una persona impía, el cuerpo está manchado por el pecado, el alma y el espíritu están muertos. El que le da vida, lo que le da vida al alma es el espíritu, lo que le da vida, vida en el sentido de comunicación y de accionar, no en el sentido de vitalidad, en el sentido de existencia, ¿verdad? Voy a explicarlo. Por ejemplo, digamos, un impío, aunque está muerto espiritualmente, sin embargo, tiene vida, es una vida física, una existencia, no tiene relación con Dios, apenas tiene relación con sus compañeros y sus congéneres y todo, pero por envía de un alma acomodada a un cuerpo y ese cuerpo con esa alma muerta está desintegrada totalmente. Pero cuando viene, por ejemplo, el Señor viene el Señor y va a salvar a esta persona, pero resulta que está ocupada en el hacho y está asediada en las partes, en la parte espiritual, no tiene vida acá. Entonces viene el Señor y libera, retira todo lo que está ocupando ahí. Entonces, entra a Él y le da vida al espíritu, vivifica al espíritu. Entonces ya el espíritu vivifica al alma y le da nueva vida al cuerpo. Porque nosotros sabemos que con el cuerpo servimos, con el alma alabamos y con el espíritu adoramos. Y para que haya una verdadera adoración tiene que ponerse cuerpo, alma y espíritu. en esta persona que está ya ocupada y el Señor se ocupa los tres compartimentos. Pero este es el cuerpo que puede ser como le dijera yo, hermano, como es el hacho, puede ser hollado, tocado, se deja, hay cuerpo de bajeza, se deja aprobatorio. Entonces, en un cristiano de ninguna manera el enemigo puede invadir más que solo hasta aquí. Por eso un cristiano se puede enfermar, un cristiano puede tener asedio, puede tener del enemigo, puede tener opresiones, puede tener ligaduras, puede tener tanta cosa, pero no puede estar poseído. El que está poseído tiene que ser una persona que no ha sido ocupada por el Espíritu Santo. Entonces, es una persona que puede estar convencida pero no convertida. El que no está convertido pues está desocupado del Espíritu. Aunque tiene mentalmente un conocimiento del Evangelio y hasta puede funcionar como evangélico, pero en realidad no está en la conversión, en la posesión que el Espíritu hace del individuo. Entonces, el Señor no nos ha mandado sino a liberar aquellos que están ocupados de malos espíritus en el área que han invadido, que están predestinados a ser salvos o sencillamente que van a ser liberados porque el Señor por alguna manera, por alguna razón los manda que los liberemos sin discriminar, pero que liberación no significa que el hecho de haberlos liberado queden ya salvos, sino que quedan preparados para que ellos puedan buscar. Pero ya es determinación posterior el hacerlo lo que siguen, ¿verdad? Entonces, hay otro ejemplo, es esto un poquito complicado de explicar, pero por ejemplo, tenemos, vamos a poner aquí, hablando de la, de las áreas, así, esta es, esta es convicción, convicción, esta es conversión, conversión, entonces, la convicción es una, esa sentimiento de la mente, mentalmente, entonces, estos son los tres terrenos de la parábola del sombrador, y este es el cuarto terreno, si, entonces, aquí hermano, no hay fruto de ninguna parte, los tres terrenos que usted sabe que hay ahí, no hay fruto, en este terreno, en todo este terreno, depende de la entrega para que haya fruto a 30, a 60, y a 100, según la entrega es el fruto, aquí no hay fruto, porque no hay conversión, no hay posesión del Señor, del terreno, no entró el Señor con la semilla, no pegó la semilla, en ninguno de estos terrenos pegó la semilla, en este terreno pegó la semilla, ahora, el fruto depende de la entrega, va a fructificar poco, va a fructificar mucho, etc., en esta área, entonces, los demonios tienen que ver más en este terreno, y aquí están absolutamente limitados a un trabajo sencillamente corporal, en la medida que el cristiano se entrega, en la mañana estábamos estudiando que cuando se entra Canaán, ese es otro esquema, aquí está el Mar Rojo, Mar Rojo, aquí está el Jordán, Fíjese bien en eso, aquí está Egipto, aquí está el desierto, aquí está Canaán, aquí está Faraón, aquí está Moisés, y aquí está Josué, Fíjese bien, cuando estábamos en el mundo, el jefe, nuestro jefe, con sus capatazes, era Faraón, era el puro demonio, puro diabo, no se me va a enojar ninguno, pero el que gobernaba nuestra vida, el que nos tenía esclavizados, el que nos tenía latigados, haciendo ladrillo, y hasta con tarea doble, ¿verdad? era Satanás, y no teníamos respiro, y dice que Faraón ocupaba, ocupaba a los a los israelitas, más para que no pensaran en su Dios, entonces el diablo lo que hace es cargarlo a uno, hasta que uno no tiene tiempo a pensar en Dios, en el mundo pues, aunque hay algunos cristianos que se dejan cargar también, ahora, pero de una vez que vino, vino entonces, puso su mano, el, el Dios de la gloria con su libertador, Moisés, entonces por medio de Moisés, se trasladó a esta gente para el otro lado, en ese momento de traslado, se está tipificando la salvación, en ese instante en que una persona es trasladada por el paso del mar rojo, o sea, por la sangre de Cristo, es trasladado de Egipto a la nueva tierra, en ese momento se sucede la salvación, ahora, aquí salvos, ya no hay poder de Faraón, el poder de Faraón llegó hasta la orilla del mar rojo, fíjense ustedes, pero una vez pasado al otro lado, del mar rojo, entonces viene una serie de vicisitudes, una serie de acontecimientos de los cuales vamos a destacar tres, el primero es el hambre, enseguida tenemos tenemos la sed y enseguida tenemos el otro acontecimiento, las serpientes, bueno, en el primer acontecimiento el Señor les va a enseñar a los suyos y fíjense que el que está dominando el área del desierto es Moisés, o sea, es Cristo, nuevo jefe, ¿verdad? Nuevo jefe, ahora, fíjense que el nuevo jefe que nos sacó de allá nos ha libertado, nos ha salvado, pero acá no estamos cómodos, estamos en desierto y todo lo que acontecía aquí en Egipto no eran pruebas, eran tentaciones y castigos del diablo, el Señor no nos probaba allá, era el diablo el que nos cargaba, y nos nos golpeaba, pero cuando pasamos al otro lado, ahora los acontecimientos, aunque va a haber un diablo al acecho, pero los acontecimientos fundamentales del desierto son pruebas, ¿por qué? porque las pruebas nos van a llevar de experiencia en experiencia al crecimiento que necesitamos para cruzar y entrar a Canaá y la primera el primer problema que el Señor tuvo que resolver y no vamos a insistir ahí porque lo que vamos a insistir en el tercero es en el hambre les dio el maná sobrenaturalmente les proveyó el alimento entonces note que en Egipto comían pura carnita egipcia y comían todo lo de lo de Egipto naturalmente aunque lo sudaban y les costaba ¿verdad? con el platito que se comían se los desquitaban hermano puro a puro látigo pero se los comían ¿entiendes? pero en el desierto ya no había faraón que les diera para sacarle en cara sacarles en cara entonces el que tenía que dar era el Señor y el Señor les daba el maná entonces ahora el maná pero esa era provisión sobrenatural entonces ahora en el desierto ya no vivían ya no vivían de la comida natural ahora vivían de la comida sobrenatural porque el maná tipifica el alimento que es Cristo Cristo es el verdadero maná por eso es que el verdaderamente convertido hermano y tenemos que ampliar esto para entender los demonios el verdadero convertido vive del maná del Señor de la comida del Señor es por eso que el cristiano verdadero no deja de querer comer de la comida comió maná hoy otro día quiere maná otra vez y el domingo maná y el lunes maná y la gente se asuste y porque siempre a la iglesia es que sea el maná te da el maná maná comida sobrenatural de la comida sobrenatural y de la bebida sobrenatural porque no habían ríos sino que bebían de la agua de la roca aguas sobrenaturales entonces el Señor lo está llevando a uno de experiencia en experiencia pero fue en el desierto donde apareció el problema de las serpientes Dios permitió que serpientes se movieran en el campamento de Israel ese tipo de los demonios ahí tenemos a los demonios moviendos en medio del campamento de Israel se acostaban y bajo la almohada y al que se movía paz quien fuera se fijan y empezó hermano a ver mortandad dentro del pueblo de Dios o sea que las serpientes tipo de los demonios se están moviendo a manera de correctivo dentro del pueblo de Dios los demonios están ahí al acecho no del impío el impío tiene rollo debajo de la almohada del cristiano del cristiano ¿me entiende? entonces al estarse moviendo los demonios en el desierto usted puede analizar en el libro de Númenos después va a estudiar lo de la serpiente de metal ¿por qué Dios permitió las serpientes? averiguando ¿por qué Dios permitió las serpientes en el desierto? usted va a averiguar ¿por qué Dios ha permitido que se muevan los demonios? por ejemplo dice dice claramente que el pueblo de Dios se rebeló y murmuraba contra Dios entonces Dios les envió serpientes y el pueblo al menos las serpientes dijeron bueno señor ¿qué pasó? ¿por qué hay serpientes si somos tu pueblo? ¿nos quieres matar? ¿quieres salir de nosotros? ¿nos quieres destruir? no, no no quería destruir ni quería matarlos quería darles una lección quería corregirlos de la desobediencia y entonces por medio de Moisés le piden a Dios que quite las serpientes y Dios les dijo no voy a quitar las serpientes lo que voy a mandar es el remedio para que el que tenga fe en la serpiente de metal que voy a levantar en alto el que mire la serpiente yo no voy a quitar las serpientes yo no voy a desaparecer los demonios yo no voy a hacer que se ausenten los demonios de la tierra ahí van a estar y van a asediar y van a picar y van a morder y van a estar ahí pero el que tenga fe y mire hacia la cruz no importa como esté envenenado no importa que esté ya moribundo esa mirada lo va a salvar y entonces esa es la realidad hoy nosotros venimos a Cristo ahora y en Cristo tenemos liberación aleluya las serpientes nos han quitado ahí están pero podemos soñar sobre serpientes y escorpiones aleluya y nada nada os dañará pero con la fe en mi nombre echarán fuera dominarán ahora que del mundo hermano que no quiere tener fe en la cruz de Cristo se va a meter a los centros blancos y lo sacan blanco de él se va a meter a los centros espiritistas va a buscar al psiquiatra para que lo libere de demonios claro que al psiquiatra no le dice que lo libere de demonios al psicólogo o al psiquiatra al psiquiatra le dice que lo libere de esos complejos y de esto y de lo otro y de más allá y el psiquiatra no sabe que lo que hay ahí son puros demonios serpientes pudientes y entonces hermano hágame el favor ¿qué pasó con los que no miraron la serpiente en el asta? se murieron yo ya me los imagino yo me imagino más de alguno por ahí vio y se sanó estaba hinchado y se deshinchó y sano sin ningún resto de veneno entonces fue a buscar a su tío o a su sobrino o a su pariente o a su amigo o a su vecino y lo vio hinchado le dice yo estaba más hinchado que usted mire la serpiente mire yo no miro son puras tonteras pues que revienten esa es la realidad el bautizado con el Espíritu Santo es invicto si no esconde sus pecados si es tan sencillo de corazón para seguir poseyendo la tierra de Canaán confesando sus pecados no dejando nada escondido ni rencores ni raíces de amargura ni nada porque lo único que hizo que se perdiera una batalla en Canaán fue el pecado escondido de acá y en cuanto descubrieron el pecado y lo sacaron a luz la plaza fue tomada inmediatamente ya no hubo ninguna otra roca o sea que la vida de abundancia la da el Espíritu Santo nuestro Josué esa es la razón porque hermano nosotros vemos que entonces el dominio de Satanás está en el mundo y la influencia a través de serpientes ardientes que Dios permite está en el desierto pero ya en Canaán la única razón de que el diablo tenga que ver con nosotros y los demonios es dándole lugar escondiendo pecados por eso dice no deis lugar al diablo le dice Arunquí muy bien entonces hermano usted nota que la liberación demoníaca o la liberación de espíritus inmundos yo quiero ser un poquito breve en la exposición porque quiero dejar lugar a preguntas a ciertas preguntas yo sé que van a verlas yo déjeme que vaya a esto entonces la liberación en una persona tiene que ser efectuada en el nombre de Jesucristo no hay ningún otro método la iglesia primitiva echó fuera de los demonios en el nombre de Jesucristo Cristo no podía decir en el nombre de Jesucristo él los echaba les ordenaba porque él era la autoridad pero luego que se fue dejó la autoridad en su nombre en el nombre el nombre representa la autoridad delegada entonces dice en mi nombre no dice vayan y echen ustedes fuera demonios no es que a ver a quien le vamos a echar fuera los demonios no 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 usted no le puede echar ni la mitad de un demonio nadie le delegaron el nombre para que en el nombre de Jesucristo en el poder de Jesucristo los demonios sean echados o sea que tiene que llevar el poder la autoridad por eso el ungido llega y echa fuera los demonios usted no te lo va entonces en el nombre nombre dígame usted a veces me preguntan a mi hermano y es muy lógico preguntar y como se como se echa fuera demonios hay que aplicarles la llave del del diácono hay que retorcerles no 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 hasta alguien se atrevió a decir por ahí que había que ponerles el pie aquí si hermano parece esta hasta broma verdad y sabe donde sacó eso dice que Josué le puso el pie a los reyes a los reyes que capturó en el cuello o Samuel y entonces fueron fueron vencidos pero realmente no va a disponer a usar ese método es en el nombre de Jesucristo por supuesto una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo porque usted puede decir no solo debe ser a mi me dijo una vez una persona teníamos a uno que tenía uno ya cogido de acá y otro de allá y estaba todo que no sabía donde empezaba y donde terminaba entonces dijo una persona no eso no se hace así eso es en el nombre de Jesucristo nada más pero él lo decía desde fuera de lejos al soltarlo se le dejó encima a él y entonces mire no es lo mismo solo en el nombre en realidad en realidad hermanos debiera ser que al nombre el demonio es insolente el demonio es necio y uno también el instinto que tiene no le permite por falta de fe no le permite quedarse ahí se le dejan venir se le dejan un toro de esos hermanos si tuviéramos la calidad espiritual como para decir en el nombre y yo he visto una vez a una persona se le dejó venir se le dejó venir demoniado y tuvo la calidad espiritual de decir en el nombre y venía con un arma en el nombre de ese de repente y se quedó detenido así y la persona llegó hasta aquí y se fue de espaldas casi casi yo sé el caso de otra persona que la la atacó una endemoniada una endemoniada era una mujer la que estaba la que estaba en la en la escena en ayuno y todo y se vino una endemoniada y le tiró el el manotazo en la cara y el nombre de Jesús y dice que vio bien que pasó la mano así como que algo había así las pambas pero no llegó ahora claro entre entre que llega y no llega por las dudas uno instinto de conservación verdad entonces lo que estamos diciendo que no hay método no hay método no critique mucho usted al hermano que está jugiendo a otro va a probar usted es cosa seria no nada más y a veces dice ahí los tienen que los golpean que no sé cuánto ay hermano se han visto muertos a cargar basura y en realidad en realidad usted lee todo el Nuevo Testamento y usted no encuentra esas luchas atléticas pero nosotros no estamos excusándolas aquí pero lo que si estamos diciendo es que el demonio por ejemplo no se va a arredrar sencillamente porque usted esté ahí frente a él y hay quienes le ponen así hacen así miren el demonio eso es así cuando se le viene encima le ponen así la Biblia entonces la Biblia no los va a arredrar el libro no los va a arredrar que va si en los centros tienen libros y los demonios bailan tienen libros de Biblia Biblias usted sabe que en los centros en muchos centros abren la Biblia abren la Biblia y los demonios están no es el papel y la tinta no es tiene es es la mire el señor al desierto usted no va a entender eso el señor en el desierto no llevó no llevó la Biblia por ejemplo no se dice que cogió la Biblia y se puso a buscar un versículo y mientras el diablo estaba ahí espérate diablo no él llevaba la palabra viviente de una vez y cuando el diablo lo vio lo vio ahí se paró enfrente de él que dice que 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 fíjese quien solé ahora fíjese ante quien estaba hablando horrores y parándose como dice ah pues va dice ante quien ante el ungido acababa de salir estrenando ungimiento hermano lleno de poder y se paró insolente y no se va a parar frente a nosotros verdad y en el galareno en el caso del galareno usted sabe que en las inflexiones verbales que se notan ahí el señor no dijo vete y se fue sino que dice que le estaba dando órdenes o sea en otras palabras es que lo original da a entender que le estaba le estaba repitiendo las órdenes digámoslo de otra manera entonces estaba diciendo fuera pero no se iba fuera pero no se iba y tenía que dialogar el señor con él a ver cómo te llamas pues somos legión bueno fuera pero no se iba hicieron eso y con él cómo será con nosotros ahora lo interesante es que veamos que el mero jefe y ya no digamos a los subalternos al mero jefe el señor le dijo escrito está y eso eso sí lo arrugó al diablo eso sí lo arrugó o sea que no es suficiente con que el ungido esté frente al endemoniado eso no lo va a liberar lo que lo va a liberar es tomar autoridad en el nombre de Jesucristo con la palabra es que la palabra no puede ser vulnerada ni hay demonios no ha nacido demonios que va a vulnerar la palabra y entonces ante la autoridad de la palabra el demonio se va para atrás y le gustó tanto que la palabra era tan eficaz que también él agarró la palabra y le dijo al señor le citó el salmo una parte del salmo 91 imagínense así que el diablo sabe que es eficaz tomar autoridad en la palabra y le citó al señor el salmo 91 y con la palabra lo doblegó el señor lo dominó lo dejó colocado y lo venció ahora nosotros entonces vamos a tomar autoridad y dijo alguien basándose en la Biblia que por eso es que muchas veces hermano el Espíritu Santo obliga a los demonios a decir su nombre porque entonces se toma autoridad directamente sobre el demonio el demonio tal hay demonios que dan sus nombres y eso es Biblia no me mires raro la Biblia de cómo te llamas hablando Cristo cómo te llamas legión legión hemos tenido oportunidad de ver cómo te llamas legión una vez a un demonio me llamo la reina del confín un demonio raro bien raro ¿verdad? ¿qué nombre existe? y uno toma autoridad sobre el nombre en el nombre de Jesucristo sobre el nombre porque el nombre que es sobre todo nombre mejor si cogemos el nombre el señor da el ejemplo cuando estaba frente a Lázaro Lázaro nombre sobre nombre en el terreno de los demonios el nombre de Jesucristo sobre los nombres es muy interesante no a ver a ver demonios sal no no demonio tal como te llame mejor si sabemos el nombre no se preocupe si no se lo da el nombre pero quiero decir con eso que es mejor identificarlo para echarlo fuera pero repito una vez más no hay método para echar fuera de monos unos dicen que tiene que estar acostado en el demonio otros que tiene que estar de pará otros que tiene que estar sentá que tiene que estar en ayun que tiene que estar en esto no hay método el señor nos manda que estemos preparados nosotros y la posición no importa como se va a ir que reacciones van a haber y hay reacciones a las más variadas el tema no nos podemos agotar esta noche hay reacciones tan variadas que nosotros podemos ver gente que endemoniados pues que vomitan endemoniados con reacciones horribles con torsiones etcétera bíblicamente eso está respaldado espumarajos por la boca y eso no es el demonio que está saliendo ahí ¿verdad? ahí va ahí va mire ahí va no no fíjese que una vez yo tuve un caso de una endemoniada cuando me tocaba pelear casi solo ¿verdad? y era una cosa tremenda dos o tres de la mañana y yo me recuerdo una endemoniada no, no está el hermano Lau aquí que me acompañó esa vez esa persona endemoniada al estarlo liberando empezó a vomitar perdónenme que hable de cosas pero los demonios por si son inmundos así que debíamos de haber pedido disculpas desde un principio pero ahora entonces el demonio empezó a hacer vomitar a la persona y como yo yo sabía que algunas personas algunas gentes en ese tiempo decían que en los vómitos salían los demonios y que hasta que la gente vomitaba era que estaba liberada y habían dado hasta meterle plumas así para que vomitaran mire que cosa horrible ¿verdad? por estar estableciendo métodos y esa vez esa persona vomitó y entonces como mi mente luego pensó dije esto yo nunca había visto eso entonces el demonio inmediatamente me habló de la endemoniada y me dijo ah estás mirando lo que estoy haciendo con esto pero yo no salgo en el vómito mira me dijo esta ya vomitó y yo estoy adentro y yo también se trataba de una vez que cosa más rara tremenda entonces son reacciones corporales a estimulaciones usted sabe que los demonios son capaces de estimular los genes tocar los centros claves de la mente por ejemplo el centro del vómito lo pueden tocar el centro de tal y cual reacciones electro biológicas puede tocarlas puede tocar los plexos nerviosos y por eso es que hay gente que cuando brinca al estoma ahí va el demonio ahí está ahí está y lo pica no hermano no esas son reacciones corporales y dice ahí va una masa y la masa se corre y se juega para acá ya va por aquí dice ya va no no va demonio no va en masas ni en contorsiones esas son reacciones corporales y hace un dedo así dice ya 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 va ya va a salir por el dedo no demonios son espíritus ahora pueden provocar reacciones y también no se asombra de esto el señor llamó al jovencito el niño de aquel padre y cuando se acercó al señor o cuando el señor se acercó al endemoniado fue cuando el demonio más lo estrujó y hasta que lo aplomó entonces va a aparecer o parece como que al llegar en la presencia del señor las cosas se ponen peor pero luego viene la liberación y hasta le habían dado por muerto y dijeron ahora se acercó el señor a curarlo y lo mató porque el muchachito se quedó inmóvil el demonio lo hizo pedazos dice una versión y lo dejó inmóvil desmayado sin fuerzas y todos dijeron ya se murió lo mató el señor pero entonces el señor lo levantó él mismo se levantó con vida total eso es una liberación ahora el demonio es muy capaz y por eso tenemos mucho cuidado por eso hizo la explicación del atrio y del lugar santo y del lugar santísimo porque el demonio es muy astuto el demonio es muy capaz de que una gente obsesionada con malas doctrinas con malas enseñanzas pueden llevar a llegar a provocar en las personas unas psicosis de posesiones y hay una persona tiene un dolor de cabeza llame pues ya estoy poseído dolor de cabeza y si se toma un mejoral se le va el dolor de cabeza y no echa el mejoral al demonio ¿qué quiero decir con esto? que hay gente que se obsesiona y el diablo es capaz de hacerle a usted creer que está dentro de usted si le trabaja la mente y usted le deja lugar y le da lugar usted puede pensar que esté en demonio tengamos cuidado afiancémonos en la verdad tremenda de que el señor a los y yo con eso quiero cerrar el señor oígalo bien esto a los que a los que toma los sella conoce el señor a los que son suyos y tienen este sello lo sella sello de propiedad y los y los cerca eso es vallado ahora si le pone vallado al señor y los hace con su sello de propiedad y de todos modos se cuela el demonio le costa hacer pero no es así hermano lo que ha pasado es que o nosotros vulneramos por nuestros pecados conservados reservados o ocultos vulneramos el vallado del señor o lo que o lo que sucede muchas veces es que nosotros mismos le damos lugar en la mente para que el demonio haga aparecer sus asuntos como que es un asunto interno cuando en realidad lo que está haciendo y eso si puede llegar es asediar es obsesionar disparar dardos bloquear estorbar como dijo una persona al cristiano que va en el camino el diablo sabe que no se lo puede comer pues lo estorba lo fastidia le hace la vida imposible porque sabe que no se lo puede comer al que se lo puede comer pues lo deja tranquilo es de él pero al que no se lo puede comer lo va fastidiando por todo el camino este no es mío pero lo fastidia hasta que me canse y como no se canse lo fastidia uno todo el tiempo ahora el sello de propiedad y el vallado nos garantiza que nosotros estamos bajo control del señor y el señor nunca jamás a un amado propiedad de él va a permitir que el diablo vaya hasta donde el diablo le da la gana si va a permitir por ciertas y determinadas razones va a permitir que haga el diablo algo que él le va a permitir ejemplo Pedro te han pedido para zarandearte y se ha dado permiso ah dan permiso Pedro quizá hubiera querido ir pero no se se denegó el permiso no ya está dado el permiso se le puso carne de gallina lo zarandearon lo hicieron usted sabe todos los apuros que pasó pero luego el mismo señor le había dicho pero yo voy a estar intercediendo para que no para que no te zarande pero para que en la zaranda tu fe no falte en cambio hermano el impío está a merced del enemigo el que está desguarrecido está a merced del enemigo el cristiano está a merced del señor es decir el señor va a permitir y hay una limitación hasta donde el señor va a permitir que el demonio llegue si no estaríamos que cuantos saben hermano y con eso voy a terminar ya cuantos saben que el demonio quisiera matarnos de que nosotros somos cristianos usted lo sabe los demás no lo saben los quieren matar quieren terminar con nosotros pero si no lo ha hecho es porque porque no lo dejan no lo dejan el señor vela por nosotros cuida por nosotros intercede por nosotros y vamos a tener que dejar el resto del tema para la otra ocasión esto lo voy a a dejar una oportunidad para unas cuantas preguntas dejemos cerrarlo ahí porque realmente hermano el tema lo amerita usted notó que no estamos dando metodología porque no hay pero si estamos diciendo las partes fundamentales de lo que es la liberación de demonios hay una mano una experiencia que les iba a contar la vamos a dejar para el próximo jueves porque si no ya no vienen mientras hay unas preguntas que son necesarias hermano uno dos tres cuatro y cinco seis seis preguntas hermano esas experiencias las vamos a reservar perdónen que no no lo digo por ninguna otra cosa en el próximo jueves vamos a hablar ya de las experiencias juntas experiencias de demonios como bueno distintos casos de posesión de ligadura de enfermedad de obsesión etcétera entonces ahora vamos a dejar lugar a las preguntas empezamos hermano pastor disculpe nos podría dar una luz más amplia acerca de lo que le voy a preguntar yo he oído de ciertas personas que dicen que cuando van a echar demonios ciertamente la biblia nos da una luz de que hay cierto diálogo con los demonios si pero yo he oído más todavía de eso y dicen que hasta le han preguntado a los demonios como está la congregación quien está bien y quien está mal cree usted que está bien eso hermano permítame hermano la mejor manera de arruinar la cosa es creerle al diablo todo lo que dice entonces el señor nos ha mandado a dialogar con el diablo el señor nos ha mandado a que el diablo nos informe como está la situación el señor lo que nos ha mandado es a echarlo fuera y si para echarlo fuera hay que hacer ciertas preguntas hagámoslas si eso va a determinar digamos o a facilitar la liberación pero nunca a investigar sobre sobre esto y aquello porque el diablo seguramente nos va a engañar el diablo dice algunas verdades usted sabía eso pero esas verdades que dice las dice para luego meter sus mentiras como verdades nos quiere ganar para luego engañarnos así que es un método anómalo fuera de lugar querer dialogar con el diablo para saber cosas del más allá y saber cosas que el diablo quiere va a comunicar no debe hacerse eso otra pregunta donde está mi hermano mi hermano referente a a lo que el señor jesucristo dijo en cierta ocasión que este género no se podía echar sino como la sed y ayuno sería una especie de método eso no no método porque en multiplicas en multiplicidad de ocasiones se han echado fuera demonios sin ayuno y también no es ayunar necesariamente al endemoniado hay gente que dice bueno hay que poner ayunar pero al endemoniado es el que va a liberar el querer de ayunar más cómodo sería que el endemoniado ayunara pero fíjense que el endemoniado no hay para que ayune porque de todas maneras el ayuno no le va a servir de nada a él el ayuno ni sabe que está haciendo el endemoniado está a merced de la liberación que van a hacer la otra persona entonces cuando habla de liberación eso lo digo porque hay lugares donde ponen a 8 o 15 días de ayuno a los endemoniados yo sería un endemoniado que ya no llegó a ser liberado porque se murió en el camino si no es así es la persona que ojalá mejor si se prepara hay cierta cepa cierta cierta clase de demonios que solamente se rinden ante el ayuno y no ante la oración por eso dice hay géneros que solo con oración y ayuno van a salir y como uno no sabe con qué género va a tratar es mejor llegar preparado en ayuno y oración es la mejor manera de llegar a liberación pero el hecho de que no es método es que también se puede llegar sin ayuno y entonces deja de ser un método amén hermano hermano Otto solamente es una pregunta acerca de la forma como muchas veces muchas personas piensan que van a liberar según la Biblia es en el nombre de Jesucristo que tenemos que liberar pero hay muchos que toman la frase esta la sangre de Jesús tiene poder yo creo que eso es anómalo la sangre de Cristo tiene poder pero para limpiarnos quieren hacer un método y eso dice aplicándole la sangre aplicándole la sangre la Biblia no dice eso la sangre de Cristo por la fe se aplica para salvación para limpieza pero no si no hubiera dicho Señor por la sangre aplicándole la sangre echarán fuera de monstruo es en la autoridad del nombre de Jesucristo ese es el orden es como hay gente que ahora ahora dice te damos gracias gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias Hijo es al Padre por el Hijo así también se invierten los métodos quieren hacer métodos aplicándole la sangre te aplico la sangre te pongo la sangre te toco con la sangre no hay método que es eso es una modalidad que a alguien le gustó y a otro le pareció también y sigue haciendo lo mismo pero si queremos ser bíblicos haremosnos frente a un demoniado en el nombre de Jesucristo el nombre es el que va a dominar por la autoridad que tiene es el nombre por eso repito es el nombre que es sobre todo nombre gloria a Dios donde donde íbamos por aquí que allá uno dos tres y parece que surgió otra mano y otra mano bueno solo vamos solo que si les vamos a probar que sean breves tengo yo que estar inmediatamente hermano solamente yo quisiera saber si una persona que ha sido convertida y bautizada y cae en pecado puede ser poseída de demonios poseída en el sentido de si es un auténtico convertido y ungido no puede ser poseído lo que puede hacer el diablo es maltratarle su cuerpo y también bombardearle su mente y puede llegarle a provocar una posesión de tipo de tipo imaginaria pero no hay una posesión no puede estar ahí el demonio entrando en un área en un lugar que se les tocó y si él cae en pecado pero el pecado el pecado abre la puerta para el cuerpo para que el cuerpo sea tocado y esta persona puede ser liberal y puede tener las reacciones físicas si muchas reacciones muchas reacciones yo he visto reacciones tremendas gracias si el cuerpo siempre va a ser estorbado de muchas maneras el poder de la mente sobre el cuerpo también es grande y hay cosas que la mente hace sobre el cuerpo que ni siquiera están participando los espíritus pero es mente una mente o es una mente mal educada una mente mal dispuesta puede parecer o hacer aparecer como una posesión una cosa que no es posesión es un terreno muy delicado muy peligroso allá atrás parece que hay alguien hay dos manos hermano están apareciendo más manos ya no si hermano solamente usted ha dicho que no hay un método específico no hay para liberar si solamente quisiera que usted diera alguna explicación acerca de las personas que le ponen a leer la palabra al endemoniado al endemoniado al endemoniado o en otras oportunidades que la persona que está liberando se pone a recitarle toda la biblia al endemoniado bueno en cuanto a nombrar la palabra en tomar la palabra contra el endemoniado si es tiene vía por el hecho de que en el desierto el señor citó la palabra al diablo entonces de ahí se deriva que uno citándole la palabra y los que hemos estado frente a esas cosas nos damos cuenta que el diablo como que cuando oye la palabra como que la cosa se pone me explico ahora no veo que objeto tenga darle al endemoniado que lea la palabra el endemoniado es estorbado no creo que ahí más bien es aplicarle la palabra no es darle a que la lea tal vez lo que quieren es ver si tal vez ya está libre si ya puede leerla o algo así pero yo no yo no sabía que había una manera así de poder a leer al endemoniado o poder a recitar al endemoniado el salmo 91 muy bien o sea que volvemos a decir que no hay método todo es según las circunstancias pero a la luz de la palabra ¿otra pregunta? ¿ah ya? hermano ¿cómo podríamos tomar el pasaje de bueno según por la palabra sabemos que solo en el nombre de Jesús se puede echar fuera demonios ¿cómo se podría tomar el pasaje cuando David tocaba el arpa y Saúl era por así como liberado? sí ese tiempo era otra otra dispensación en que había una no habían engendrados del Espíritu entonces estamos hablando ahora de la liberación propiamente en el tiempo de los engendrados del Espíritu allá eran eran vasos que el Espíritu Santo llegaba y los desocupaba también y el demonio salía cuando le le arengaban con música etcétera pero no en el Nuevo Testamento es esa forma en el Nuevo Testamento se dejó establecido en mi nombre echarán no dice en mi nombre echaban antes pero dice en mi nombre echarán o sea que para el tiempo nuestro no es esa forma es la otra allá era antiguo testamentario parece que allá atrás había hermano Jesús López hermano Chus quería decir algo y luego viene aquí hermano Fernando y ya nos vamos hermano no doctor solo quería saber la relación o una explicación cuando dice en Apocalipsis habéis vencido al maligno por la sangre del cordero habéis vencido al maligno por la sangre del cordero no no dice el maligno si leen si buscan el pasaje dice el maligno no dice y les habéis vencido pero le han vencido ¿no? no dice si las venido y nos vemos en el maligno